Muy buenos días, el siguiente video es la presentación de un trabajo de grado octavo de tecnología del colegio Vicente Azuero para la profesora Elga Viviana Almeida, el video consiste en tres métodos de electricización las cuales son pero primeramente vamos a explicar que es la electricización los métodos de electricización por contacto, por frotamiento y la última es por inducción a continuación vamos a explicar cada uno de estos métodos y el significado de que es la electricización Entonces, ¿qué es la electricización? la electricización es cuando un cuerpo se dota de propiedades eléctricas es decir, adquiere cargas eléctricas, se dice que ha sido electricizado a continuación vamos a proceder a explicar cada uno de sus métodos o procedimientos o formas bueno, el primero de ellos es por contacto cuando un elemento se electriciza por contacto, quiere decir que un elemento cargado con energía tiene contacto o toca otro con carga neutro ejemplos, los enchufes la siguiente explicación es de la electricización por frotamiento al frotar un cuerpo fuertemente con un paño, ¿este se carga positiva o negativamente? dependiendo de su tendencia a ganar o perder electrones respectivamente por inducción la electricización por influencia o inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas debido a que éstas ejercen a distancia un cuerpo cargado positivamente en las proximidades de otro neutro atraerá así a sí a las cargas negativas con lo que la región próxima quedará cargada negativamente si el cuerpo cargado es negativo entonces el efecto de repulso sobre los electrones atómicos convertirá su zona en positiva a continuación vamos a explicar ejemplos gráficos de las formas que ya explicamos bueno, el primero de los ejemplos es por contacto uno de los ejemplos es cuando conectamos un objeto a una extensión eléctrica o un enchufe ahí ya se presenta una electricización del cable la segunda parte o pues como podemos comprobar que sí está pasando corriente es conectar el cargador al teléfono ahí observamos que el teléfono ya comienza la carga el siguiente ejemplo que vamos a mostrar es por frotación el ejemplo consiste en frotar un globo con el cabello y eso genera energía electrostática la reacción que va a provocar es que el cabello se va a levantar un poco entonces a continuación viene el ejemplo El ejemplo que ven a continuación es de detección pura inclusión El ejercicio consiste en frotar un globo contra el cabello y por consecuencia o reacción el globo quedará pegado a la mano. Vamos a hacer el ejercicio. Esta es la conclusión de nuestro trabajo. Esperamos que ya siga su grado. Ojalá podamos vernos en la próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.